El dolor de estómago puede ser por un exceso de comida, o por un día de compras, o por descubrir que la niña ya no es una niña. No importa cómo llegue, lo que importa es que se vaya. Buscapina te brinda un alivio rápido, calmando dolores, malestares o espasmos estomacales como sólo el número uno lo puede hacer. Buscapina, vuelva a sentirte bien.